¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Vamos a Juncho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a Juncho! ¡Gracias! 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 En todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí pa' allá Brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí pa' allá Brinca, let me see you jump Higher, everybody higher Higher, everybody higher Higher Brinca, ahí pa' allá Brinca, let me see you jump Brinca, let me see you jump Brinca, ahí pa' allá En todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí pa' allá Brinca, let me see you jump Brinca Brinca Brinca, let me see you jump 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 ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get, get, get! ¡Ringa! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Ringa! ¡Ahí baila! ¡Ringa! ¡Let me see you jump! ¡Ringa! ¡Ringa! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Ahí baila! ¡hhh ll digga! ¡Ahí baila! ¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Ringa! ¡ząd los duquí! ¡Ringa! ¡Liga! Prepárate Let me see you jump Prepárate Get ready Get, get, get Rica Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump Brinca Ahí baila Brinca Let me see you jump Brinca Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump Brinca Ahí baila Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump Brinca 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 Bnica Trinca Bingca Brinca 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 Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me say you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me say you jump Brinca 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 ¡Ahí va ya! ¡Vámonos! ¡Vamos en el chão! ¡Prepárate! ¡Vamos en el chão! ¡Prepárate! ¡Vamos!